Si somos, tenemos una lealtad y tenemos palabras, son problemas personales, ellos los han hecho al público, han presentado el vamos al público, el ganarle las demandas, una empresa tan grande piensa que el enemigo es pequeño y el contrario es un impuesto, si yo le echo mi vida de cuadritos por tantas situaciones que hemos vivido, imagínate si nos unimos todos los luchadores que somos la materia prima, si nosotros, Triple A no va a poder tener, primero, una empresa, no va a tener marca, no va a tener firma, no va a tener promotores, no va a tener nada, es importante que los compañeros ya levanten la voz a que los compañeros se quiten esa pata que tienen en el deshueso, es muy importante que los compañeros ya dejen de sentirse de humildad a los compañeros, si nos venimos, si nos venimos a todos los luchadores, podemos hacer la potencia de los luchadores. Hablaba obviamente de todo este proceso legal que tiene con ustedes, ¿cómo se les ganó? Pues ya les gané. Ahorita lo último fue la semana pasada, bueno les embargué desde hace dos meses, lo que pasa es que estamos esperando la fecha de remate de las oficinas, no me quieren pagar, no me voy a cobrar de esa forma, para eso están las leyes, yo soy luchador y yo no tengo que estar en el hotel me enfrascando personalmente con él y para eso está mi equipo de abogados, pero si estoy en pendiente de poder contestar a ustedes que son los medios y que la gente sepa un poquito más de la situación, es mentira, yo demandé a triplicar, ellos no me han demandado nada porque ellos no tienen ningún papel en el cual ellos se puedan pasar para poder tener una demanda, yo los he demandado, les gané la demanda, la mora por más de 22 años, les gané la demanda de mi nombre, ya ves que quisieron pararme en mi exposición que tengo en el mes de Garibaldi, no pudieron porque ellos decían que ellos serán dueños del nombre, eso es mentira, y así hemos ido tapando todos ese tipo de, ¿cómo se dice? Sí, pero es una política sucia, como les decía yo hace rato, si él trae un programa fregón, pues yo voy a traer un programa mejor, esa es la competencia digna, la competencia real, pero competencias en ese estilo, les he ganado hasta la risa, entonces les da mucho coraje, porque lo que vivimos, la pandemia, yo me hubieran dicho hace 20 años, yo hubiera dicho, no me estás bien, che loco, que vamos a vivir eso, pero yo creo que fue algo muy fuerte a nivel mundial, y en el caso del gremio de la lucha libre, pues nos pegó mucho más vuelta a nosotros, porque si no lo saben ustedes, ahorita van 169 compañeros, muchos de los que se separó completamente todo, muchos compañeros no tenían el hábito de borrar, y a la hora que vino esta pandemia, pues nos pegó más fuerte a toda la gente que nos salió, porque no tenía ni nada guardado, y dos años de encierro fue muy dramático para los que ven en la lucha libre, la pandemia, por los años, mucha gente no tuvo niña ni ni que comer, ni que comer, ni que comer,